El atleta paralímpico Cristian Valenzuela Cristian, me imagino que satisfecho con todo lo logrado en el Mundial que se disputó en Lyon-Francia. Sí, correcto. En realidad muy contento, muy feliz por lo logrado. Todos los objetivos que teníamos como principales dentro de este torneo, dentro de este Mundial, era justamente estar dentro de los tres primeros, dentro de los 5.000 metros, y lo más importante era revalidar el título campeón mundial y gracias a Dios lo pudimos hacer. Y ahora una pequeña corrección. El Mundial de Nueva Zelanda fue el 2011, hace dos años atrás. Bien, bueno, después de esa corrección, Cristian, pero también conocer que, saber que has vivido un periodo de preparación. Primero, bueno, fueron los Juegos Paralímpicos el año pasado, y este año te concentraste precisamente en el Mundial de Lyon en Francia. ¿Qué viene de aquí para adelante para Cristian Barzuela? Bueno, aún se siguen disfrutando los logros conseguidos en el Mundial, pero principalmente los objetivos principales están enfocados en los parasos americanos que van a estar en Chile acá este próximo año. Una tremenda oportunidad, yo creo, para mostrarle a todo el país el nivel, el alto nivel que tiene el deporte paralímpico en el mundo y en Sudamérica. Y ya me voy a enfrentar con un grande, un brasileño que ganó tres pruebas en este Mundial, que me ganó en los 5.000, en los 1.500 y en los 1.800. Y nuestra idea es intentar ganarle los 5.000 metros. Ese va a ser nuestro desafío, esa va a ser nuestra proyección con respecto a lo que se viene, que son los parasos americanos el próximo año. Ahora, Cristian, quizás el público no logra dimensionar la importancia que tiene respecto a la preparación que hacen los atletas para competir en estas pruebas, que básicamente son muy similares a las competencias deportistas que no tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Correcto, el esfuerzo es mayor, recordemos que yo soy ciego total y estoy corriendo a mi lado con un guía y tenemos que estar en forma los dos, o sea, si alguno de los dos se casan en competencia, no se puede contar con el nivel necesario, o sea, es un complemento, yo dependo 100% de él, como él depende también 100% del rendimiento que yo puedo alcanzar para llegar a esa competencia, entonces es como re importante recargar un poco eso de que frente a mi entrenamiento, que lo hago con gracia de Dios, en este minuto tengo un equipo de seis guías, en la competencia somos dos, somos un equipo y si le pasa algo a uno de los dos no se puede lograr el cometido. ¿Ha cambiado un poco, Cristian, quizás la forma de percepción que tiene el público y también las autoridades, luego del triunfo o luego de la medalla que tú obtuviste en los Juegos Olímpicos? Creo que sí, pero esto viene desde el 2011, yo creo que la autoridad, gracias a Dios, empezaron a tomar conciencia el movimiento paraolímpico, el deporte paraolímpico, un deporte que viene avanzando desde cierto tiempo, hemos tenido a grandes deportistas, Robinson Méndez ha hecho sus cosas, Cristian Detoni también, y en el 2011 se reconoció a los deportistas paraolímpicos un logro en igualdad de condiciones con los deportistas convencionales, por decirlo de alguna forma. Ahí entramos directamente al sistema PROAR, hoy por hoy estoy también en becado más, que también correspondía hasta el año pasado solo a deportistas sin ninguna discapacidad y hoy día el tema nos integra positivamente a todos estos beneficios que se pueden optar como un deportista como cualquier otro, o sea, yo creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto, en el que no hemos avanzado tanto en el tema de los auspicios, en el tema de que las empresas privadas puedan tomar un poco de conciencia de que este no es un deporte de recreación, pero el hecho de que tengamos algún grado de discapacidad se nos facilitan más las cosas. Es tremendamente seguro y tremendamente esforzado el deporte paraolímpico y es tremendamente importante también en el mundo. Cristian, si tú hablabas precisamente de los apoyos y respaldos que han ido sumando en este último tiempo, hoy se discutía o por lo menos se debía realizar la votación de algo muy importante para los deportistas chenos, que era el proyecto que crea el Ministerio del Deporte. Se acaba de postergar finalmente esa votación. ¿Qué te parece a ti que se haya postergado finalmente esa votación que para los deportistas, digo, era muy importante? Es muy importante y en negativo yo creo que para el país, para todos nosotros que se haya postergado, están postergando mejorar la sociedad, el mejorar a Chile como país. Yo creo que el deporte tiene que ver con todo, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con un Chile mejor y creo que mientras no se realice esa votación y no pueda tomar el deporte de la jerarquía que necesita en Chile, vamos a seguir avanzando poco en poco. Mientras no se pueda lograr o obtener la jerarquía que se estaba pensando, no vamos a tener un apoyo, un desarrollo mayor en el deporte en Chile. Bien, Cristian, muy agradecido por atender a esta hora CNN Chile y te damos, por supuesto, las felicitaciones por los logros obtenidos en el Mundial en Francia. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Nosotros ahora nos vamos a una pausa. Quédese que ya vienen los goles del Manchester City.